Primero, Santa Cruz la comuna más guasa de Chile. Lo hemos plasmado así. Una comuna que realmente creen que hay que rescatar nuestras tradiciones. Somos una comuna emprendedora. Hemos puesto en esta administración un sello, un sello de calidad que se ha sido reconocido tanto regional como internacionalmente. En el sentido que hemos logrado transformar el modelo asistencialista que existe en los municipios a través de un programa de gestión que es el modelo CEPUED, de intervención social, en donde damos la oportunidad de que las manos no pidan, sino que las manos empiecen a trabajar para que por su propia voluntad, por su propia capacidad, empiecen a generar desarrollos, emprendimiento. Es un beneficio económico que la gente vaya dignamente a adquirir sus necesidades como corresponde. Yo creo que eso es importante. Segundo, Santa Cruz no es solamente, a lo mejor, lo que la gente ve, si bien para nosotros el desarrollo turístico que ha significado la Ruta del Vino, lo que ha significado el Museo Colchagua, que es uno de los museos más importantes en Sudamérica desde el punto de vista privado, lo que hoy día está generando el Casino Santa Cruz, el Casino Enjoy. Y así también lo que es la red de viñas de Colchagua, por ejemplo, que es una escala un poco más abajo en cuanto a la inversión que lo que hacen, o sea, la red del vino, que es más abajo de lo que hace la Ruta del Vino. Las viñas de Colchagua tienen que ver con las viñas de primer nivel, las viñas con premiación y vinos premium en el mundo, que son reconocidos internacionalmente, como uno de los mejores vinos del mundo están en Santa Cruz. Están las viñas artesanales que también están agrupadas y que son no solamente de Santa Cruz, son de Colchagua. Nosotros tenemos un panorama de que nosotros nos damos solución solamente a la gente de Santa Cruz. Santa Cruz es una comuna de centro, una comuna de servicio, donde convergen 12 comunas más. Y eso para nosotros es un planteamiento y una disposición que lo tenemos en el día a día, tanto en la obra de infraestructura, en la educación, en la salud, que no nos da lo mismo lo que está pasando en nuestras comunas. Santa Cruz es una comuna agrícola, una comuna donde se ha transformado, una comuna donde realmente la gente ha entendido que el turismo es lo más democrático que existe, una comuna que buscamos la alianza, una comuna que nos espera el que lleguen todas las políticas de desarrollo desde el gobierno central, levantamos nuestras propias políticas, nuestros propios modelos de gestión, tenemos una oficina de relaciones internacionales, que tenemos vinculación directa con otros países del mundo, en donde hacemos vinculaciones internacionales, traemos desarrollo, traemos cultura, traemos emprendimiento, traemos capacidades, hay intercambio educacional y hay intercambio de experiencia. Entonces, transformamos también a Santa Cruz en una comuna que mira una panorámica turística que para nosotros Santa Cruz limita con la cordillera y limita con el mar. Nosotros no estamos pensando en vender una comuna que somos 38.000 habitantes, que le damos servicio a 160.000, sino que somos una comuna hoy día la más importante en la región, una de las más importantes en Chile, catalogada como la cuarta comuna o la cuarta punto de visita del mundo internacional, una comuna muy segura, una comuna donde realmente la gente está conceptuada en un sistema de amabilidad, una comuna que no se hace sentir orgulloso y donde se rescatan las tradiciones. Y por eso todo esto converge en que tengamos la mejor vendimia de Chile, todo esto converge en que tengamos una visita muy importante de turistas internacionales, y esto yo creo que se va dando y donde realmente tenemos un crecimiento enorme, o sea, el crecimiento económico de Santa Cruz hoy día es importante, creo que está dentro del PIB en lo que es el país. ¿Y cómo están los índices de cesantía, por ejemplo? Mira, yo tengo un concepto, yo creo que la cesantía, yo hoy día te puedo decir, con todas las herramientas y con toda la claridad que en Santa Cruz el que no trabaja es porque es flojo. Están todas las condiciones dadas. Hay trabajo en distintas áreas de desarrollo, nosotros estamos haciendo una inversión privada y pública muy importante. Hoy día me consta que la OMIL muchas veces está pidiendo cupos laborales a otras comunas, como Chépica, como Palmilla. San Vicente dijo usted que teníamos gente. Es que tenemos gente de todos lados, entonces hoy día la oportunidad es que buscala, yo creo que la cesantía, vamos a insistir, y con el respeto que la gente se merece, yo creo que cuando uno tiene ganas de trabajar, cuando uno tiene ganas de prosperar, yo creo que tiene que tener la actitud, y la actitud marca la diferencia. Yo soy una de los alcaldes que vengo de abajo, vengo de tener estudios con muy pocos recursos, nunca fui a la universidad, hoy día doy seminario a la universidad, porque tenemos un concepto de que la pobreza es una actitud pasiva, y que mucha gente confunde eso con la suciedad y la flojera. Y creo que todo lo que queremos crecer, tenemos que ir a buscar la oportunidad. La oportunidad está en la vuelta de la esquina, pero hay que ir por el camino correcto, haciendo las cosas bien, y nosotros tenemos, hoy día nosotros por ejemplo, una de las mejores fórmulas, nosotros tenemos casi a 600 mujeres capacitándose de forma paralela hoy día en la municipalidad. Ha hecho una apuesta muy importante, mujeres jefas de hogar, muchas de ellas que se han separado, que han tenido problemas, y nosotros decimos, esto tómalo como una oportunidad, nosotros te vamos a capacitar, pon tu energía para que tú demuestres que tú eres capaz de levantarte sola. Y eso marca un parámetro. Cualquier persona que tenga un problema de cesantía hoy día, y quiera trabajar, nosotros vamos a decirle, ¿sabes qué? Nosotros vamos a hacer la colocación, llamamos a la O.M.I.L., llamamos a la empresa, si se necesita. Ahora, que la persona quiera un trabajo de corbata, o que quiera un trabajo que está a un nivel, que nosotros no lo podemos alcanzar por el minuto, esa es otra cosa. Porque yo te digo, a mí muchas veces me han dicho, oye, Elcalde, ¿por qué estás haciendo esto? Oye, si yo siempre he trabajado, he sido una persona de esfuerzo, y si tengo que hoy día volver abajo por mis hijos, voy a trabajar en lo que sea, con tal de ganarme los recursos. O sea, no tengo por qué ponerme un límite, o decir, no, si no es con delantal blanco, o si no es de acá, no lo voy a hacer. Yo creo que esas son las cosas que nos tienen nosotros como sociedad que cambiar. La oportunidad está, lo digo anteriormente, a la vuelta de la esquina, la oportunidad en Santa Cruz están, vemos una alta demanda de los servicios, en cuanto a lo que son en temas de la agricultura. Cada vez hay menos gente va a trabajar en la agricultura en Santa Cruz, porque ya la gente se ha ido especializando, nosotros tenemos un nivel educacional alto de los otros jóvenes, y que eso también les permite tener una panorámica más amplia, y también más despegada de lo que es la agricultura. Entonces, por eso es que nosotros dependemos de tanto de la agricultura de las comunas vecinas. Así que en ese tema, creo que un tema, y aquellas personas que digan lo contrario, pueden ir a la municipalidad y decir, y aquí están las fuentes laborales.